Venga, vamos con una de las secretas de rollo grea. ¿Qué tal? Está muy perdida, ¿eh? No, 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 no. Vamos a ver lo que sale. A ver lo que sale, sí. Buah, el terreno está espectacular, tío. Ahí va, ahí va. Espérate. Mierda, tío. Porque se me ha ido la rueda ahí, aunque la podía haber metido recta. A ver si consigo meterla. Sí. Alá, el freno, tío, el freno delantero no me ha dado. Vaya mierda de frenos que tengo, tío. Joder, tío. Dios. Estoy... Estoy verde, tío. Eh. Estoy verde, macho. Hostia puta. Pero... La verticalidad que hay aquí... Es imposible, tío. O el agarre. Mira, si no... No me frenan la bici. Cuando llegue abajo... Cuando llegue abajo, los frenos van a ir. Mira lo que me ha sacado, Luis. A ver si consigo meterla. Ahora. Guau. Va muy buena, tío. Pero... Ya te digo, el freno delantero, tío. Inútil, tío. Pero el freno... Está chicharrado, eh. Eh. Que huele a frenos a chicharrados. Yo el mío delantero, tío. Inútil. Menos mal que hay grip. Sí. Menos mal que hay grip. Ahora, el salto ese que hay ahí... Es un suicidio, eh. Te lo digo. Vamos a la binde. Hay que ir culeando aquí la bajada esta, ¿sabes? Me apesta el freno. Recalentado. Cuidado, piedra. Cuidado, chicos. Piedra. Qué bestia. Me apesta el freno. Ya. Ah. Ahí he visto un monolito Ahí voy, ahí voy, ahí me voy Nice Los tienen los putos americanos Nice Somos enduleros de los bancales, chaval No, no, no Guau, qué control hay, chaval Pesos hay de foggy Pesos hay de foggy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Reina. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.